Remiseando DJ Lore Bombas La mamá bonita que las estrella El día 28 de junio es su cumpleaños También en sus hermanos con cariño se lo canto Uno es el Gordi, otro a la Vigona Mira a la angelita cuando suena se la goza Cuando lo escucha se ponen a bailar Su mamá la Eri y su papá el Juan Que siga la rumba, que siga la fiesta Que esto no va a parar Su papá el Juan Que buen gitano Me da consejos Comer por alto en la mano Pa' que ella entienda Que su papá le desea Cosita buena y pa' fuera no más Y ahora vamos a cantar y bailar Estamos gozando Que el cumple de la rafaela Estamos celebrando Y ahora vamos a cantar y bailar Estamos gozando Que el cumple de la rafaela Nos estamos celebrando Con la angelita Una sacana bailar Como bailan las hermanas no se puede Y aguantan no se puede Y aguantan no se puede Y aguantan Como bailan las hermanas no se puede y aguantan, no se puede y aguantan, no se puede y aguantan Llegao el día y sé que voy a por la chamina y no me importa lo que digan los caras Porque hoy con mi familia es mi serenidad Ya cumplele, la Rafaela cumplele, la Rafaela cumplele, la Rafaela Ya cumplele, la Rafaela cumplele, la Rafaela cumplele, la Rafaela Su hermano el Gordi, ay por sus hermanas, el daría la vida y lo que haga falta Su madre era el que también lo cuida, ay por sus pequeños, ay daría la vida Y oye, bailalo, gitana, bailalo, que este ritmo bueno te lo pongo yo Oye, bailalo, gitana, bailalo, que este ritmo bueno te lo pongo yo Oye, bailalo, gitana, bailalo, que este ritmo bueno te lo pongo yo Remiseando DJ Lore Bombas